Planet On decide este año involucrar música, hip hop y un tema mucho más urbano y mucho más de la gente para que logremos llegar a un público que tal vez no se ha enterado del festival y tampoco de lo que queremos contar a través de las películas. Es mi forma de transmitirle a las personas todo este gran problema que está pasando y es mi forma de decirle a las personas que necesitamos entender y necesitamos hacer algo al respecto. La idea nuestra es que a través de esta canción con Dani logremos que la gente se enganche, se involucre, se sensibilice sobre lo que estamos viviendo pero que además entienda que el cambio es posible si nosotros actuamos. El mensaje que yo le quiero dar a la gente es que no tienes que ser un adulto para salvar la tierra porque desde chiquito puedes salvarla.